Todos los años siempre hay un ajuste presupuestario, porque vos sabés muy bien que estos aumentos que nosotros generamos para los años siguientes es sobre el presupuesto aprobado y no sobre el presupuesto ejecutado. Así que seguramente quizás se tenga que realizar un nuevo ajuste. Desconozco la ejecución exacta, entiendo que ahora también a partir de la Comisión de Presupuestos vamos a solicitar a nuestra Presidenta a ver las situaciones en que nos encontramos, a ver si va a ser necesario alguna ampliación presupuestaria, como también todos los años, a esta altura del año, se llevan adelante. En el caso de necesitarlo sería también en forma rápida, digamos. Sí, efectivamente, en el caso de necesitarlo se realiza el pedido correspondiente, se ve la necesidad del Consejo Liberante, normalmente son por razones de sueldo, por los incrementos salariales que se han dado a lo largo del año, entonces quizás necesitemos un ajuste y eso se da normalmente en este medio de octubre y noviembre.